Cada vez que vaya a energizarlo digitalmente con uno lógico, uno lógico en traducción a electrónica análoga va a ser 5 voltios. Ahora 0 lógico va a ser pues 0 voltios. Ya sé cuál es primario, cuál es mi común, ya sé cuáles son las bobinas, pero todavía el orden no lo sé. ¿Cuál es A, B, C y D? Entonces aquí en las bobinas habíamos dicho que una bobina era, esta es la primera bobina, tienen dos bobinas, 1, 2 y 3, junto a dos terminales que son los comunes, pero esos dos comunes están unidos formando uno solo, rojo. Pero entonces ¿quién es A, quién es B? Ya sé que una bobina va a ser ¿quién? Rosado, naranja. Ya veo que una bobina va a ser rosado y naranja. Y el otro lado sería azul y amarillo. Ya armé un paquete, es rosado, naranja, el otro paquete va a ser amarillo, azul. Pero entonces ¿quién es A? Me dio rosado y naranja, que era una, o sea que esta va a ser B, rosado y naranja. Rosado y naranja me dio una porque era la más pequeñita. Cuando miramos acá, rosado y naranja era la más pequeña. Entonces viene rosado y naranja como una bobina y la otra bobina son las que quedan, que sería azul y amarillo. El diagrama lógico de esto que haría A, B, C y D, donde A es azul, C es amarillo, B es rosado y D es naranja. Y al traducir esto en una tabulación que haría A azul, B es rosado, C amarillo y D que haría como naranja. Pero no pierdan el orden en diseño de las bobinas. Azul, amarillo es una bobina y B y naranja es otra bobina que vienen ¿de dónde? Vienen de esta medición que ustedes sacaron hace un momento. Se determinaron cuál era el más pequeño. Entonces con esta ya sé que rosado y naranja, como esta es una bobina y es la más pequeñita, se me dan de un lado. Rosado la señalo como B. Del otro lado debe estar la otra bobina que va a ser azul junto a su amarillo que va a ser C. Y el otro lado entonces va a ser B y D que son una bobina. ¿Eso sirve para qué? Para sacar mi diagrama lógico en tabulación de cómo voy a configurar esto desde mi programa. Para trabajar esto, ustedes pueden trabajarlo de tres formas. Primera forma es paso completo, llamado en inglés se le dice Web Drive. El segundo va a ser paso completo, simple, con máxima fuerza en todas las bobinas. Y el último paso va a tener mayor precisión pero menor fuerza o menor toque. Pero la ventaja va a ser que la precisión que va a tener. Entonces en estos cuantos pasos va a tener el movimiento del rotor. Va a tener ocho pasos. Ocho pasos y nuevamente arranca la secuencia. En este van a ser pasos, cuatro pasos.